El tema que tiene un poco que ver con todo el folclore sudamericano es un calullo o danza inca que en Atahualpa tituló Calullo de Huascá como un homenaje al hermano de Atahualpa que también era un cacique que se había mandado a un esmatán al pan y compuse el daño que también era un cacique que se había mandado a un esmatán al pan y compuse el daño y compuse el daño que también era un cacique que se había mandado a un esmatán al pan y compuse el daño que también era un cacique que se había mandado a un esmatán al pan y compuse el daño que también era un cacique que se había mandado a un esmatán al pan y compuse el daño que era un cacique que se había mandado a un esmatán al pan y compuse el daño que era un cacique que se había mandado a un esmatán al pan y compuse el daño